Productora Chango presenta a Susupe Coraro en... Tacos Altos Tacos Altos, los que gasta Luisa para alcanzar sus sueños ¿Me permite, señorita? ¿Este pedazo le va a gustar? Usted se merece este pedazo Los sueños, todos los sueños de una chica Que sabe amar como muchas chicas Que sabe amar como pocas chicas Es que no podré decir que no ¿Cómo que no puedo decir que no? ¡No voy un carajo y listo! Tacos Altos, un mundo pocas veces visto Atención, señoras y señores Con ustedes, un culo Luisa y sus amigas Eso, eso, eso ¿Y vos, Luisa? Es un secreto, sigan, sigan, sigan Bueno, y yo, yo, yo porque consigo un novio Mío es contador Casado Pero yo no pierdo las esperanzas Soy una romántica Luisa y los que quiere Es de veras, ¿eh? Tacos Altos Hacete la cancherita, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Ay, un vestido! ¡Fue rompiste el vestido, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! Tacos Altos Una película fuerte y emotiva Con Ana María Pigl ¡Yo la mandí a buscar para que me cuide el chico, vieja! ¡Cómo que se va a volver! Tacos Altos Con la actuación especial de Julio de Gracia Cacho Espíndola Juan Lairado Arturo Mali Y Miguel Ángel Sola Tacos Altos Una película de Sergio Renan Con Susupe Coraro Un cine que a usted le importa ¡Papá!